Música Que no suene la mano de la doctora Música 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 Las cosas que me dan un poco de felicidad Ay, la rato no luchando, no la doy yo en el final Ay, hay que ser un poco bueno y no malo y ya temblar Por eso viva el amor Viva esta vida de mi amor Viva la guerra de mi amor Es la lucha de un gran ser Que viva el amor, viva el amor Viva la guerra de mi amor Viva, viva Viva, viva el amor Viva, viva Viva, viva el amor Que viva el amor, viva el amor Viva el amor, viva el amor Viva el amor Gracias por ver el video.